Historia de emprendimiento que nos contagian y nosotros a través de las mañanas del 5 y por supuesto gracias a Yo Compro HN tenemos la dicha de contar con estas historias para que ustedes las conozcan también a través de la pantalla líder de Corporación Televisentro Hoy tenemos el proyecto Manos de Mujer con Nosotras Mujeres que se han unido con sus emprendimientos y que hoy vamos a conocer la historia de cada una de ellas Quiero presentarlas ahora López, también nos acompaña Gabriela Herrera, Irma Orellana y también ahora Rodríguez para comentarnos de esos emprendimientos que ya tenemos colocados en cada uno de los espacios de esta mesa y vamos a iniciar con ahora López para que nos comente un poco de cuando inició el proyecto Manos de Mujer, bienvenida Buenos días, gracias por estar aquí Manos de Mujer inicia desde hace dos años ya legalmente constituidas y son los sueños de cinco emprendedoras que estamos aquí cumpliendo nuestros sueños de tener Manos de Mujer Y vamos a iniciar con su emprendimiento, ¿cuál fue esta iniciativa que incluyó en Manos de Mujer? Mi emprendimiento se llama Creaciones Aura, me dedico a lo que es la cosmética natural y la línea alimenticia lo que tenemos es un jugo natural, ahí tenemos un jugo de cacao ¿Este juguito de cacao? De cacao, igual tenemos el de ajonjolí, manejamos 14 sabores ¿Y eso ustedes lo producen en sus casas, verdad? En la casa lo producimos ¡Qué rico! Y se siente heladito, me imagino que viene recién salidito del refrigerador Está fresquito Muchas gracias, Aura, tenemos también por acá a Gabriela Herrera que nos muestra también y nos platica de su emprendimiento Claro, buenos días, nuestro emprendimiento es de cacao a chocolates nosotros tenemos todo lo que es desde el cacao puro tenemos también, elaboramos bombones de chocolate tenemos barras de chocolate cualquier producto que sea de chocolate, nosotros también lo personalizamos tenemos también miel, pinol y distintos productos artesanales todo lo que tiene que ver con la rama del chocolate Y ha tenido la oportunidad de visitar el lugar, así que saludos para toda la gente que trabaja en de cacao chocolate, delicioso, por cierto, las bebidas son increíbles por acá también tenemos a Aura, Rodríguez que ha estado con nosotros anteriormente pero hoy nos va a platicar de su emprendimiento como otra Bienvenida Buenos días, mi nombre es Esther Rodríguez y yo soy la creadora de Cochis una marca orientada a aromaterapia, consentirse lo que son las velas de cera de soya, aceites esenciales, difusores para el carro, para el closet y lo que son aromas, y ese es un alcohol con aceite esencial de pastel de manzana Ay que super, y ustedes lo hacen en su casa también, ¿no? En la casa también Fantástico, ¿no? Increíbles historias Y para cerrar con broche de oro también tenemos a Irma Orellana que nos va a platicar de este emprendimiento donde nos da un poco de dulzura a nuestras celebraciones, ¿verdad? Y personalizadas ante todo Irma, bienvenida Gracias, buenos días a todos, mi emprendimiento se llama Dulce Imágenes nuestro fuerte en realidad es la venta de impresiones comestibles somos proveedores para otros emprendedores reposteros pero también tenemos productos adicionales que son postres personalizados como los podemos ver aquí plasmamos imágenes comestibles en diferentes productos como ser diferentes postres también tenemos los transfer para chocolate que personalizamos para cualquier ocasión paletitas de chocolate Y me encantan que cada una va con su mensaje ustedes se encargan pues de platicar con el cliente previo a terminar el producto final, ¿verdad? Así es, eso es lo bonito de la personalización de este tipo de producto de que el cliente es quien escoge la imagen, el logo o la frase que quiere que vaya plasmada Listo Chicas, les agradezco mucho por acompañarnos Felicitarles por trabajar arduamente en este proyecto y que sigan por muchos años más también apoyándose entre sí porque cuando nos unimos hacemos mucha más fuerza que nunca, ¿no? Así que un abrazo para ustedes, gracias por acompañarnos Quiero mencionar también el otro emprendimiento que tenemos que es Honduras a mano Honduras a mano ¿Este es, no? Sí Donde podemos ver un montón de producto artesanal decorado con telales Ay, qué hermoso, estas bolsas son muy resistentes y aparte de eso tenemos a nuestro país clamado en él Así es Bueno, ahora sí, les agradecemos enormemente para acompañarnos En caso de que quieran contactarles, ahí está apareciendo la red social oficial de Manos de Mujeres 04, ¿verdad? Esa es la red oficial para que ustedes lo puedan seguir y contactarse con ellas en caso de que les haya interesado alguno de los productos que hemos mostrado a través de las mañanas de 5 Con esto continuamos con mucho más en la casa más alegre de Honduras